Buenas tardes a todos y bienvenidos a este último webinar referente a la atención nutricional por el médico de familia en el paciente crónico. Es una serie que hicimos hace tiempo de tres webinars en los cuales queríamos centralizar el tema de la nutrición con los médicos de familia y desarrollándose en atención primaria. De todos sabemos la importancia que tiene la nutrición como clave en la salud. Existen muchos estudios y mucha evidencia científica en los cuales se pone de manifiesto la relación entre el estado nutricional y las enfermedades crónicas. No solamente como determinantes en su propio inicio sino también influyendo en su evolución. Y es por este motivo y dentro del programa formativo de SEMFIC llamado La Hora D en el cual junto con la colaboración de Abbott y por supuesto nuestra sociedad se han desarrollado tres webinars de los cuales el fondo fundamental era con el que me iniciado la atención nutricional por el médico de familia en el paciente crónico y cuya finalidad era fundamentalmente profundizar en el manejo nutricional en los diferentes escenarios que tenemos de la atención primaria. Haciendo un poco de memoria para saber el inicio cómo fue pues en un primero hablamos de la continuidad asistencial en la época COVID como pasamos en ese momento de excepcionalidad en la atención nutricional de todos los pacientes afectados. Posteriormente otro webinar donde se puso de manifiesto la relación entre nutrición y actividad física y en este último en el cual nos vamos a basar fundamentalmente en dos temas que tienen una alta prevalencia tanto la desnutrición como la diabetes. Sabemos que la desnutrición es un problema de salud comunitaria que no tiene especificidad en ningún ámbito sanitario se da en todos los ámbitos y que además es más frecuente en los mayores y en personas que tienen patologías crónicas y sus consecuencias son muy relevantes como nos van a poner de manifiesto nuestras dos compañeras tanto porque tienen unas altas tasas de moro y mortalidad como que afecta la calidad de vida y sobre todo suponen un coste añadido para nuestro sistema nacional de salud. Todo esto que estamos comentando queda evidenciado en varios estudios uno de ellos muy importante realizado a nivel hospitalario en España es el estudio Predices y otro más centrado en la Comunidad de Madrid que es el estudio DREAMS más 65 donde se pone en evidencia el porcentaje tan alto que tenemos de pacientes en riesgo de nutrición así como los pacientes desnutridos. Si a esto le añadimos con su alta prevalencia que en las patologías crónicas la diabetes también tiene esa alta frecuencia y sobre todo en las personas mayores llegamos a una combinación muy importante para poder abordarlo de manera específica sobre todo con herramientas que nos puedan ser sencillas y fáciles de poderlas aplicar en cualquier nivel asistencial y que de esta manera nos sirva para poder abordarlo y utilizando en esta nueva situación que estamos teniendo mediante posibles desarrollos telemáticos un abordaje de esta población que es tan numerosa y además con tanta afectación que tienen y que se puede solucionar con un buen abordaje. Esto es lo que nos van a contar y de una forma mucho más amena nuestras dos compañeras. La primera es la doctora Lourdes Carrillo que es médico de familia, especialista en medicina de familia y miembro del grupo de trabajo de nutrición de SEMFIC. Trabaja en el centro de salud La Victoria en Tenerife. Adelante Lourdes, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Espero que me escuchéis bien después de todos los problemas que hemos tenido para acceder al audio. Muchas gracias a SEMFIC y muchas gracias a los técnicos que lo han intentado, que me han ayudado muchísimo. No tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación. Bueno, y por supuesto gracias a Carolina también por la presentación. Bueno, si hablamos de nutrición seguro que todos nos vienen a la mente unas imágenes que seguramente pues nos relacionamos directamente a la desnutrición, pero que no pensamos que no las vayamos a encontrar en nuestra consulta. Y sin embargo creo que la desnutrición existe en nuestra consulta. Y por eso los objetivos que me he planteado en esta sesión, en primer lugar es reconocer la importancia de la desnutrición en los pacientes con diabetes tipo 2. También conocer y aprender a utilizar los métodos de cribado de desnutrición, identificar medidas preventivas para evitar la desnutrición en estos pacientes y definir los criterios de derivación a las unidades de nutrición hospitalaria. Para ello, bueno, les voy a presentar a Cecilia, que es una paciente de 71 años, que acude a consulta tras meses de confinamiento con analíticas realizadas en una semana. Es ama de casa, tiene tres hijas y vive con su marido que está jubilado. No tiene hábitos tóxicos, tiene una diabetes de 10 años de evolución, es hipertensa y tiene una artrosis de cadera. Este es su tratamiento y Cecilia nos cuenta, bueno, que esto ha sido una desgracia. El bicho, el coronavirus se refiere. Me siento cansada, no tengo fuerzas para hacer nada, apenas como para vivir. Mis hijas y yernos con problemas y yo no puedo ayudar más. Bueno, intentando una escucha activa, pues descubrimos realmente que no había mucho trastorno anímico detrás de esto. No habían otros aspectos relacionados con el ánimo, más este que había comentado. Bueno, intentamos un poco de apoyo emocional y seguimos con la consulta. La analítica, que como decía, pues traía la paciente de hace una semana, pues está aquí y está más o menos bien. Y bueno, ¿creen que nos faltaría algo en todo esto? Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Faltarían los datos de la exploración física. Aquí tenemos el peso, 68 kilos, un índice de masa corporal de 28 y una tensión por 133,76. Su peso habitual, 74 kilos. Podemos estar tranquilos, ¿no? No, llevamos tiempo diciéndole a Cecilia que a ver si bajaba peso y por fin nos ha bajado del índice de masa corporal de 30. ¿O no? ¿Es posible que Cecilia se encuentre en riesgo de desnutrición? ¿Es una paciente que ha perdido peso? ¿Que se encuentra cansada? ¿No tiene fuerzas para hacer nada? ¿No tiene apetito? ¿Está comiendo menos? Bueno, deberíamos hacer una valoración nutricional como mínimo. Una valoración que empieza con un cribado, con un diagnóstico y en caso de diagnosticarlo, pues tendríamos que valorar la severidad. Los métodos de cribado nutricional son el primer punto para realizar la valoración. Y de esa forma poder identificar a pacientes que se podrían beneficiar de una intervención. Bueno, requieren una validación formal y contar con la mejor evidencia clínica posible. Deben incluir el índice de masa corporal, la pérdida de peso reciente y la ingesta alimentaria reciente. Los más conocidos, los más frecuentes son estos. Vamos a verlos. Bueno, antes de ello, vamos a hablar un poco de la pérdida involuntaria de peso y cómo se calcula. Se calcula el porcentaje de pérdida de peso. Aquí tenemos la fórmula. Peso habitual menos peso actual dividido por peso habitual y por 100. En el caso de Cecilia, pues ha perdido 8 y algo por ciento de kilos en un tiempo que podríamos establecer entre 3 y 6 meses. O sea que podría ser una pérdida de peso significativa. Entre los métodos de cribado nutricional, a mí este me gusta mucho, el MNA, es un método que ha sido validado para pacientes mayores de 65 años en domicilio, en residencia y hospitalizado. Y un dato que me gusta especialmente es que, aparte del cribado, podemos continuar y realizar una valoración nutricional con este método. Vamos a verlo. Se lo hemos pasado a Cecilia. Esta es la primera parte. Cecilia, pues, ha comido menos, como ya hemos dicho. Ha perdido peso. Tiene bastante autonomía con su movilidad. No tiene, no tiene, he puntuado como cero la situación de estrés psicológico que ella ha comentado que tiene. Su índice de masa corporal es normal y en total nos hará una puntuación de 8, que en definitiva significa un riesgo de malnutrición. Entonces seguimos adelante con este test. La paciente, pues, vive sola en su domicilio, perdona, vive independiente, no sola, independiente. Toma más de tres fármacos al día, no tiene úlcera. En esta parte, pues, como se puede observar, hay datos sobre la ingesta alimentaria, cuántas comidas hace al día, cuántos lácteos come a la semana. Ella, por ejemplo, no come mucha carne, pescado. Si consume frutas diariamente, la ingesta de agua. Si es independiente para alimentarse o si necesita ayuda. Si se considera bien nutrido o no. Y también comparado con otra persona de su edad. Y luego hay datos de la masa muscular. Exactamente la circunferencia brachial y la circunferencia de la pantorrilla. Bueno, pues, con todo ello, Cecilia nos da un valor de 18, un total de 18, que está, pues, en un riesgo de malnutrición. Podríamos haber utilizado otros métodos. Este, el MAS, también ha sido validado para la población adulta en cualquier nivel asistencial. Y lo podríamos haber utilizado también. Bien, creo que Ana luego va a hablar un poco más de este método. Es un método bastante sencillo. Y si se lo hubiéramos aplicado a Cecilia, le tendríamos aquí en un riesgo medio. Bueno, no hay que olvidar otra cosa. La valoración nutricional, que es la sarcopenia. Este es el síndrome caracterizado por la disminución progresiva y generalizada de la masa y la fuerza muscular. Es decir, que aumenta el riesgo de discapacidad física, además la calidad de vida y muerte. Es decir, que tenemos tres factores que incluyen, que podemos observar. Pérdida de masa muscular, pérdida de la fuerza muscular y bajo rendimiento físico. Es una situación muy frecuente, de forma que uno de cada tres adultos puede estar en riesgo de sarcopenia. Y tenemos una escala, el SARC-F, que nos permite de una forma sencilla acercarnos a la posibilidad de que la paciente tenga una sarcopenia. Si estudia aspectos como la fuerza, como la capacidad para deambular, para caminar, o para levantarse de una silla o subir a escalera y también el número de caídas durante el último año. En el caso de Cecilia nos ha dado un valor de cinco y más de cuatro nos indica que la paciente puede estar en situación de sarcopenia. Otro dato que también podríamos valorar es la circunferencia de la pantorrilla. Diversos estudios relacionan la circunferencia de la pantorrilla con la masa muscular en personas mayores, especialmente en pacientes desnutridos. Bueno, y otro aspecto que también tendríamos que valorar, sobre todo en las personas mayores, es la difagia. La difagia, que es una patología muy frecuente también en este grupo de pacientes, es la incapacidad para dilutir. Aquí podemos observar las causas, la difagia orofarígea es con mucho la mayor frecuente. Y entre todas sus múltiples causas, enfermedades degenerativas, daños cerebrales, etcétera, está una difagia característica de la persona anciana. Los síntomas de sospecha, pues son tos, atragantamiento al comer, cambios en la voz, babeo, dilución fraccionada, residuos por dilución en la boca, carraspeo, emplear excesivo tiempo para comer y fíjense, la pérdida progresiva de peso o signos de desnutrición y deshidratación, también es un síntoma que nos debería hacer sospechar la presencia de difagia. Y también tenemos un screening para intentar acercarnos a esos pacientes con difagia. Es un test simple de 10 ítems y que se lo podemos pasar fácilmente a la paciente en la consulta. Bueno, pues tenemos a Cecilia, una paciente de 71 años de edad, con diabetes de 10 años de evolución, en riesgo de desnutrición, con datos de sarcopenia y sindifagia. ¿Qué actividades preventivas nos pueden ayudar, pueden ayudar a Cecilia a evitar la desnutrición? Pues sí, aquí lo tenemos, el consejo dietético y un consejo también sobre actividad física. Con relación al consejo dietético hay que tener en cuenta el estado nutricional del paciente, posibles alergias o intolerancias previas, respetar los hábitos del paciente, los horarios, los gustos, la patología de base, en esta paciente, en Cecilia, lógicamente tenemos que basar el consejo en las indicaciones de una dieta para su diabetes. En cuanto a las necesidades de proteína, que es algo que está también bastante valorado, pues hay que tener en cuenta que es posible, las necesidades normales están entre 0, 8 y 1, pero en el caso de Cecilia, tal vez por la presencia de la posible malnutrición, por la situación de ancianidad, pues tal vez deberíamos estar en torno a 1 o incluso un poco más de 1 por kilo de peso y día. También quería recordar que recientemente el Comité Científico de la ESAM ha actualizado las recomendaciones dietéticas para la población española, que siempre la debemos tener en cuenta, porque cualquier consejo dietético debe respetar o garantizar las garantías nutricionales de la dieta, ¿no? La verdad es que no hay muchas diferencias en cuanto a las anteriores, pero bueno, en fin, es nuevo y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues en cuanto a las consideraciones en pacientes con anorexia, me he centrado en esto porque Cecilia es uno de los datos que ha dicho, no tengo apetito, pues he querido recordar algunos de los aspectos para mejorar esta situación de anorexia. El objetivo es mejorar la densidad calórica y proteica de la alimentación habitual. Deberíamos intentar cuidar el sabor de los alimentos potenciando los preferidos por el paciente, elegir texturas sencillas y apetecibles, semilíquido, puré, gelatinoso, aumentar la frecuencia de comidas al día hasta 6 veces y disminuir la cantidad de alimento en cada una de ellas, indicándoles al paciente que debe masticar bien y comer despacio. Y la ingesta de líquido debe ser 30 a 60 minutos antes de las comidas. Deberíamos intentar incluir siempre alimentos proteicos en cada comida, como parte del plato, del primer plato, o al menos que empiecen la comida con este plato proteico. Pollo, carne desmenuzada, huevos, frutos secos, seitan o tofu, que se pueden unir a los puré de verduras, legumbres, salsas, arroces, pasta y verduras, que también pueden enriquecerse con leche en polvo, quesitos, huevos, o, bueno, lo que ya he comentado, porciones de carne, aves o pescado. Cuidado con el pescado que a veces tiene excesivo sabor que no es demasiado apetecible por los pacientes. Los batidos de frutas se pueden enriquecer con frutos secos o frutas desecadas y también con yogures con alto contenido en proteínas. Y los lácteos de preferible, semidesnatados o enteros, según la tolerancia. Igualmente se pueden utilizar leche sin lactosa o bebidas vegetales. Como he dicho también, pues yogures enriquecidos en proteínas, queso, requesón, leche en polvo, maicena. Utilizar saborizantes, vainilla, canela, limón, jengibre, según el gusto del paciente. Y dentro de las conservas y ahumados, pues atún, sardina, mejillones, salmón ahumado. Ya digo, buscando el gusto del paciente. En cuanto al plan de ejercicio, pues esto es una página que recoge tipos de ejercicio para personas que tengan una limitación importante de la movilidad o moderada o que no tengan prácticamente limitación. Y hay muchas páginas de este tipo y muchas opciones a nivel de internet para poder ofrecerle a Cecilia una pauta adecuada de ejercicio físico, adecuada a su situación. Y bueno, cuando reevaluamos, ¿qué podemos hacer si Cecilia no es capaz de cubrir sus necesidades nutricionales con una alimentación oral? En relación a la reevaluación, pues depende de las características, de lo que pactemos con ella y de nuestra situación. Entiendo, me van a decir que todo esto nos ha llevado mucho tiempo en la consulta y si yo les digo que habría que reevaluar a Cecilia a los 15 días, pues a lo mejor me dicen que eso no es posible. De cualquier forma, hay que establecer un plan de seguimiento adaptado, ya te digo, a la situación del profesional y, por supuesto, y antes de todo, del paciente. Como mínimo, en un mes hay que reevaluarla y reevaluar con el método de cribado, aparte de evaluar su adscripción a las recomendaciones que hemos hecho. Y probablemente tendríamos que seguir adelante con, probablemente, Cecilia, o podría ser que Cecilia aumentara su, o sea, que en el método de cribado ya nos diera pistas sobre criterios diagnósticos de malnutrición, y entonces tendríamos que seguir adelante. Puede ser que Cecilia se nos haya encamado, espero que no y deseo que no, pero podría ser, hay opciones para determinar la talla y el índice de masa corporal en personas que no puedan desplazarse al centro de salud, que estén en el domicilio o que estén institucionalizados. Y, bueno, los criterios de evaluación para la malnutrición incluyen criterios fenotípicos, la pérdida de adverso no voluntaria, el bajo índice de masa corporal y disminución de la masa muscular, y unos criterios etiológicos que incluyen la disminución de la ingesta o de la asimilación, y situaciones de inflamación aguda o crónica por enfermedad. Los criterios de malnutrición incluyen un criterio fenotípico, con un criterio fenotípico y un criterio etiológico, ya se puede hablar de malnutrición. Y en relación a la severidad, pues aquí lo tienen en este cuadro, una desnutrición moderada, pues el porcentaje de pérdida de peso es de 5 a 10% en 6 meses, en los 6 meses previos, o de 10 al 20% en más de los 6 meses. Y con relación al índice de masa corporal, ahí tienen los valores, tanto para personas menores de 70 años como mayores de 70 años. Y el grado de nutrición severa, pues lo tenéis debajo, en la casilla de abajo. En definitiva, pues tenemos que, una vez diagnosticada la malnutrición, tenemos que ver determinado el grado de severidad, y todo esto lo podemos hacer a nivel de atención primaria. ¿Y qué seguimiento tendríamos que hacer en estos pacientes? La idea sería tener un protocolo específico con la unidad de nutrición de referencia. En ausencia de esto, pues siempre hay que personalizar el plan, como he dicho, en función del personal y sobre todo en función del paciente, pactar con el paciente objetivo. ¿Qué preferimos? Que aumente de peso, que realice algún cambio en la ingesta, medir los resultados. Si es el peso, pues pesar a la paciente. Si nos planteamos cambios en la ingesta, pues realizar encuestas dietéticas. Cada dos semanas, cada mes, cada dos meses. Valorar y resolver las dudas y seguir avanzando según los resultados. En la próxima analítica de Cecilia, me atrevería a pedirle proteínas totales, fórmula leucocitaria y tal vez albúmina y prealbúmina para intentar aclarar un poco más estos parámetros en esta paciente, en la que desde luego la considero que está en riesgo. En caso de que Cecilia demuestre incapacidad para cubrir sus necesidades nutricionales con una dieta oral, esto quiere decir menos del 75% de sus necesidades durante más de dos semanas, y siempre que disponga de un tubo digestivo funcionalmente competente, estas son las dos condiciones para comenzar una nutrición enteral, bueno, una suplementación oral en este caso, pues podríamos iniciarla. Bueno, aquellos que la pueden comenzar, perdón. Yo, por ejemplo, en mi comunidad sí que la puedo comenzar. Entonces, bueno, aquí tengo un pequeño cuadro sobre las fórmulas de nutrición enteral, una clasificación, una de las clasificaciones más sencillas, en el caso de Cecilia, pues tendría que elegir una fórmula específica para la diabetes, con o sin fibra, pues ya me lo plantearía, y si Cecilia no tuviera diabetes, realmente la fórmula más habitual, pues es una forma polimérica, normoproteica y normocalórica. En el caso de elegir esta suplementación en el seguimiento de la paciente, pues deberíamos valorar posibles errores de la administración, el cumplimiento, por supuesto, la tolerancia, la seguridad, y el tratamiento de los posibles efectos secundarios. Y, bueno, por último, pues vamos a hablar sobre los criterios de interconsulta a la unidad de nutrición. Yo creo que lo primero de todo sería consensuar estos criterios con la unidad de nutrición de referencia, porque hay muchas modalidades de interconsulta, hay consultas presenciales, consultas online, la prescripción de dietoterápicos, pues puede ser por atención primaria o no. En cualquier caso, siempre habría que aportar información clínica, exploración y analítica relevante, y especificar el motivo de la consulta. Yo me atrevo a comentar que, en los casos en que se sospeche desnutrición severa, difagia severa, cuando se considere necesario un soporte nutricional avanzado, y si existen complicaciones relacionadas con la administración de soporte nutricional, que no se pueden resolver en atención primaria, pues deberíamos, desde luego, contactar con la unidad de nutrición de referencia. Y por último, pues me gustaría destacar estos puntos claves. La desnutrición es muy frecuente en nuestras consultas, especialmente en ancianos y en pacientes crónicos, incluidos los pacientes con diabetes, y debemos asumir que está infradiagnosticada. Es necesario pesar a los pacientes. Un síntoma de alerta de la desnutrición es la pérdida involuntaria de peso. Disponemos de métodos de cribado y de diagnóstico de desnutrición validados para pacientes adultos y mayores de 65 años en atención primaria. La sarcopenia y la difagia orofaringea son otras situaciones frecuentes que debemos investigar. La prevención, pues es el consejo dietético y el ejercicio físico, que también podemos fácilmente manejar. Y la interconsulta a la unidad de nutrición, pues siempre es necesaria si no se consigue el objetivo. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes Carrillo. Una exposición breve, pero con mucho contenido. Y que podemos decir que al finalizar en esos puntos claves, das completamente, yo creo que en la diana de lo que es un abordaje de una paciente Cecilia en este caso, pero que tenemos tantas Cecilias y que muchas veces no terminamos de completar estos estudios. ¿Qué pasa si Cecilia necesita una valoración a nivel hospitalario? ¿Cómo podemos realizar o qué se hace en ese nivel asistencial? Para eso tenemos la suerte de contar con la doctora Ana Zugasti, es endocrinóloga, especialista en endocrinología y nutrición. Trabaja en la sección de nutrición clínica y dietética del Complejo Hospitalario de Navarra y es miembro activo de la Asociación Española de Endocrinología y Nutrición. Cuando quieras, Ana, en tu nivel, ¿qué hacemos con una paciente como Cecilia? Cuéntanos. Buenas tardes a todos, muchas gracias a SENCIC por la invitación y a Abot por proporcionarnos también asistencia técnica para poder estar aquí esta tarde. Yo os voy a contar un poquito desde la experiencia que tenemos en atención hospitalaria y sobre todo la que yo os puedo reportar desde Navarra, pues si os sirve un poquito de ejemplo y se puede adaptar en otras comunidades que probablemente en otras también lo tengan igual más desarrollado. Este va a ser el índice de la ponencia y como comentabas al principio, los datos que tenemos de desnutrición son muy alarmantes, los de desnutrición relacionados con la enfermedad. Este primero de los datos que os presento es un subanálisis del estudio Predices que sabéis que se publicó en el año 2012 y la prevalencia de desnutrición era un 23.7% en la muestra general. Este análisis es en los pacientes con diabetes y fijaros que aumentaba a un 30,1%. En este segundo estudio es el estudio Vida que se hizo también a nivel nacional en pacientes con diabetes que estaban ingresados. También la muestra es importante, son más de 1.000 pacientes, la edad media es algo mayor que en los pacientes de Predices, pero fijaros también qué tasas tan importantes de desnutrición relacionada con la enfermedad en pacientes con diabetes. Estos estudios eran anteriores a que se publicaran los criterios LIM de desnutrición, que estamos todavía en una fase de evolución, de validación y yo creo que en poco tiempo, no sé si nos saltaremos los cribados, pero probablemente si las herramientas de diagnóstico son más sencillas que el cribado y así se validan, creo que adelantaremos mucho los pasos a seguir. Como ya ha comentado Lourdes anteriormente, no me voy a detener, pero sí que quiero destacar estudios que tenemos con datos de GLIM también en pacientes con diabetes. Este es el mismo estudio Vida que han analizado los datos que tenían con los criterios de GLIM, seguimos con cifras muy sorprendentes y sí que me gustaría presentar los datos que tenemos de un estudio que hemos hecho a nivel de la zona norte, que probablemente es menos conocido, como estos más clásicos, que es el estudio CEDRENO. CEDRENO es el acrónimo de semana de la desnutrición relacionada con la enfermedad de la zona norte. La primera edición la hicimos el año pasado y participamos cinco comunidades de la zona norte con hospitales de distinto tamaño, fueron 17 centros y la muestra, veis que fueron más de 2.000 pacientes. Y lo que queríamos comprobar era comparar con los datos de hace 10 años del PREDICES. Partiendo de una situación de desnutrición del 23.7%, confirmamos que el año pasado era de un 29.7%. Por tanto, destacar de nuevo que si la población envejece, la DRE, la desnutrición relacionada con la enfermedad, crece y eso es algo que tenemos que transmitir también a nivel de las administraciones para que nos den las herramientas suficientes, tanto para poner protocolos y planes de asistencia integrados, que luego contaré, como el tratamiento proporcional a estas cifras de prevalencia de desnutrición. Y bueno, pues también destacar que si en la muestra total era de un 29.7%, pues en los ancianos nos íbamos al 34.8%. ¿Por qué es importante el músculo en los pacientes con diabetes? Hay una relación bidireccional. A todos los pacientes con diabetes habría que examinar su masa muscular y su función muscular y todos aquellos que tengan alteración de la fuerza y de la función muscular, ojo, atentos, que pueden desarrollar diabetes. Y esto creo que no está tan claro para la mayoría de los profesionales sanitarios que no se dedican igual específicamente a la nutrición o la diabetes, porque fijaros que en el episodio cero de la diabetes, en la resistencia a la insulina, ya el músculo juega un papel fundamental, porque hay una disminución de la captación de glucosa. Y esto va a hacer que la diabetes funcione, el control de la diabetes funcione peor en un paciente que tenga poco músculo y en un paciente que el inicio sea la disminución de la masa muscular, pueda desarrollar diabetes. Porque ahora mismo sabemos que el músculo es el órgano endocrino mayor, porque no solo tiene unas funciones estructurales, sino que tiene también unas funciones metabólicas muy importantes. Yo no lo estudié en la facultad como órgano endocrino, pero ahora mismo, en los últimos años, ha ido tomando un papel protagonista. ¿Y por qué también es importante el músculo? Y más en este momento que estamos viviendo de pandemia. Porque también tiene una función fundamental en la inmunodeficiencia, en el sistema inmune. Por tanto, ojo, que en aquellos pacientes que también tengan una afectación muscular, van a tener más afectada la inmunidad inespecífica y la inmunidad celular. Por tanto, es otro punto fundamental a la hora de la valoración de nuestros pacientes. En relación a los métodos de cribado de sarcopenia, también ha comentado Lourdes en su exposición, tenemos este consenso publicado también el año pasado del Grupo Europeo del Estudio de la Sarcopenia, que intenta también, igual que el GLEAM, simplificar los procedimientos. Este sería un poco a la derecha visto del algoritmo que nos aconsejan. Y lo más importante destacar que en el primer consenso casi se ponía por igual tanto la antropometría, digamos, la masa muscular como la fuerza. Pero en este segundo consenso se da una importancia fundamental a la fuerza. O sea, si tendríamos que elegir, si no tenemos tiempo para todo, ¿qué es lo que tenemos que medir? La fuerza. La fuerza nos dan varias opciones, pero es más importante que la antropometría a la hora de valorar la sarcopenia. Tenemos el cuestionario que ha comentado Lourdes, que es muy sencillo. Y este paciente lo puede rellenar en la sala de espera o lo puede tener en casa y nos puede reportar los datos por teléfono. O sea, una cosa muy sencilla que el paciente o el cuidador va a poder contestar sin necesitar ayuda. Y con esto, si tenemos más de cuatro puntos, tenemos un riesgo de sufrir sarcopenia. El siguiente nivel que nos presentan es medir la fuerza. Y nos dan dos opciones. Una sería medir con un dinamómetro y estos son los puntos de corte que establecen. Serían menos de 27 kilos para varones y menos de 16 kilos para mujeres, pero también hay una adaptación más sencilla, que es levantarse y sentarse de una silla sin apoyar los brazos, como se ve en la figura, si se tardan más de 15 segundos en hacer cinco elevaciones. Este test lo tenemos casi hecho cuando entra un paciente en la consulta según la afectación muscular que tenga. Va a haber pacientes que les va a costar levantarse de la sala de espera, pasar por la puerta, sentarse en la silla, y con eso ya tenemos fácilmente identificados a aquellos pacientes que ni siquiera van a ser capaces de hacer dos elevaciones, tres elevaciones sin ayuda. Yo creo que es una prueba sencilla si no disponemos de un dinamómetro. Con estos datos, si el paciente tiene afectada la fuerza, ya tenemos etiquetado una sarcopenia probable y esto ya es indicación de tratamiento de la sarcopenia. Lo que nos proponen, pues para aquellos centros, digamos que tengamos más aparataje, más especializado es medir la cantidad y la calidad del músculo y para eso, bueno, pues nosotros por ejemplo a nivel hospitalario tenemos bioimpedancias de este estilo y podemos también hacer DEXA en según qué tipo de pacientes. Yo, o sea, bioimpedancias hacemos a todos los pacientes, DEXA evidentemente no. Y estos son los puntos que se han establecido de corte. Vale, por tanto, eso sería el algoritmo. Haríamos el cribado de sarcopenia, mediríamos la fuerza bien con el dinamómetro, bien con las levantadas y, bueno, pues con eso confirmaríamos también la calidad o la cantidad muscular, este es el punto de corte. Tenemos ahora mismo una herramienta que es una aplicación, MioApp, en la que si metemos la circunferencia de la pantorrilla, hay una ecuación predictiva que nos va a calcular este punto de corte, que sería lo que nos da la información, la DEXA. Con lo cual, yo os aconsejo que si no conocéis esta aplicación, la reviséis porque entiendo que la pantorrilla podemos medir fácilmente en atención primaria, las levantadas también y vamos a tener mucha información como para etiquetar si el paciente tiene sarcopenia. El siguiente nivel sería la severidad, que ya serían con test funcionales que evidentemente también es importante hacer y yo creo que igual no en todas las revisiones, pero sí que en el, bueno, pues para evaluar la eficacia del tratamiento, porque el tratamiento tiene que ser efectivo a nivel de peso, a nivel analítico y a nivel funcional. Eso es lo más importante para nuestros pacientes, ¿no? que recuperemos la función y estos test, bueno, pues los conoceréis, bueno, son test que evidentemente ya conllevan un tiempo, pero bueno, que yo creo que según cómo se organizan los centros, pues según qué tipo de pacientes se pueden realizar. Y en relación a este, digamos, a este dueto, ¿no? La malnutrición y la sarcopenia, lo que hemos hecho este año en la segunda edición del estudio Sedreno ha sido valorar, bueno, hemos, las mismas cinco comunidades del año pasado, este año hemos sido dos centros más, un poquito menos la serie porque empezamos a hacer en febrero y en algún centro del País Vasco ya empezaba el COVID a atacar fuerte y bueno, lo que hemos detectado es que la malnutrición afecta al 36% de los pacientes y que el SARS era positivo en el 33.4%, con lo cual veis que va que va de la mano. Si nos centramos, esa es la muestra general, si nos centramos en los de mayores de 70 años, fijaros que aumenta al 41.6% la desnutrición y al 47.2% la sarcopenia y ojo en los pacientes con diabetes, sigue las cifras muy altas, 41.5% la desnutrición, 46.3% la sarcopenia. Os cuento un poco la estrategia transversal que tenemos para atención primaria, atención hospitalaria. Nosotros a nivel del hospital utilizamos el cribado de más, pero a nivel de atención primaria lo que propusimos era el que ha comentado antes Lourdes del MNA y bueno, porque creemos que la parte de la valoración y de la evaluación nos ofrece mucha información a la hora de elegir el plan dietético. No me voy a parar, os he explicado perfectamente con un caso clínico cómo se van rellenando los ítems y lo que nosotros hemos propuesto pues que en el primer nivel del cribado en aquellos que sale de riesgo o desnutrición se tiene que hacer la parte de la valoración nutricional y en aquellos que después de la valoración nutricional sigue saliendo riesgo o desnutrición tenemos un perfil analítico ya detallado ya cerrado que se va a pedir a estos pacientes y hay que hacer un despistaje de disfaje que también ha explicado antes Lourdes todo esto para elegir un plan nutricional y este es un poco el algoritmo que hemos propuesto porque creemos que simplifica qué tipo de dieta necesita nuestro paciente las respuestas a las preguntas que vienen en el MNA las que van relacionadas con las ingestas completas con la ingesta proteica frutas y verduras o las relacionadas más con la afectación calórica o con la afectación proteica nos van a facilitar qué tipo de dieta tenemos que elegir y luego si el paciente tiene disfagia habrá que identificar si es a líquidos o a sólidos para también adaptar la dieta y desde la unidad de nutrición desde la sección de nutrición del complejo hospitalario lo que hemos ha sido ha sido elaborar este catálogo de modelos de dietas que están disponibles en la intranet bueno pues como veis distintos modelos que están bastante detallados con medidas caseras e incluso tenemos recetas gastronómicas para que sea más fácil elaborar por los pacientes y también recomendaciones para disfagia esto está disponible en todo el servicio navarro de salud para también bueno pues facilitar estas herramientas y este es un poco el algoritmo que proponemos pues en atención primaria se hace el cribado se hace la valoración nutricional y en función de si el paciente tiene disfagia o no se adaptarán las texturas como se ha comentado anteriormente si la vía oral es posible se optimizará la dieta oral con los modelos que hemos expuesto anteriormente y si el cumplimiento es del mayor del 75% haremos una revaluación periódica los plazos van a depender de la situación basal del paciente las enfermedades concomitantes bueno todo lo que podamos valorar y si la optimización de la dieta no cumple estos requerimientos pues es cuando nos planteamos pautar suplementos nutricionales en qué casos aconsejamos remitir a la unidad a la sección de nutrición si la vía oral es imposible y si no se llegan a cubrir requerimientos nosotros en Navarra los suplementos nutricionales se pautan desde atención hospitalaria desde la sección de nutrición entonces bueno pues nos remiten a los pacientes tenemos distintos modelos de atención puede ser presencial puede ser online pero un poco es este el algoritmo este sería un poco el resumen lo que yo creo que sería una buena gestión de los distintos niveles asistenciales en esto que estamos comentando de la valoración de la desnutrición y de la sarcopenia tendríamos inevitablemente una primera fase de cribado que yo considero que el MNA es una herramienta muy práctica para utilizar en atención primaria con un cribado de disfagia y la sarcopenia la fuerza creo que es fundamental y en pacientes con diabetes si os he explicado el efecto del músculo hay que valorarla hay otros datos indirectos que nos pueden hacer sospechar desnutrición sin ser un cribado al uso que bueno pues puede ser eso que la pérdida de peso que haya tenido el paciente si ha estado ingresado recientemente incluso una vitamina D baja en una analítica también nos puede delatar un estado nutricional de riesgo el siguiente nivel sería la valoración y ahí entraríamos en los puntos que se han comentado antes el índice de masa corporal el porcentaje de peso perdido la antropometría la dinamometría las levantadas la disfagia hay una encuesta dietética detallada para ver el paciente cuáles son sus usos y costumbres y en qué momentos del día está comiendo peor hay que revisar la medicación para la diabetes porque hay fármacos que no van bien para la musculatura y eso también es importante tenerlo en cuenta y distintos parámetros analíticos que debemos bueno valorar desde el inicio para ver luego la evolución y saber en qué estadio estamos incluido bueno pues proteína albúmina hierro folato cobalamina vitamina D tiene una función importante en el músculo y la glicada luego estaría el plan terapéutico bueno dentro de la dieta tendría que ser suficiente segura hablando del riesgo de disfagia adaptada a cada paciente y bueno pues también en las nuevas guías aparece que tiene que ser sostenible y de cercanía el siguiente nivel estaría el tratamiento médico nutricional en caso de desnutrición no creo que sea correcto la denominación soporte nutricional creo que es tratamiento tratamiento nutricional no tenemos un soporte antihipertensivo tenemos un tratamiento para la hipertensión pues creo que podemos tenemos que el lenguaje es fino pero creo que tenemos una buena denominación el tratamiento médico nutricional pueden ser los suplementos y en situaciones de desnutrición con una enfermedad de base que es una inflamación crónica como es la diabetes creo que lo recomendado son suplementos hiperproteicos hipercalóricos y luego veremos si hay algún nutriente específico que nos va a venir bien para recuperar esa musculatura y esa fuerza también podemos plantear que no necesite suplementos nutricionales completos y pueda necesitar suplementación con módulos ver si el paciente tiene déficit de vitaminas y de minerales y precisas presentes y por supuesto el plan de ejercicio un ejercicio multicomponente y luego el seguimiento habrá que hacer desde el punto de vista de la desnutrición y de la diabetes un seguimiento de lo que sería el estado metabólico y un seguimiento del estado funcional de la sarcomedia y esto puede ser presencial o remoto estos dos cuadros que pongo en rojo creo que son los específicos que tiene que hacer el profesional médico el resto son procesos enfermeros y creo que es fundamental que organicemos el trabajo de manera multidisciplinar y que bueno esto facilita una valoración integral del paciente y probablemente bueno pues en los centros que así se puede organizar creo que es mucho más efectivo y eficaz en que sea la enfermera la que valore distintos puntos que para ello tienen formación y responsabilidad y ya digo que están contemplados como procesos enfermeros y el médico pues los puntos correspondientes y estos puntos son los que yo considero que son parte del éxito o del fracaso debe haber planes estructurados en cada comunidad porque así son pues todas las comunidades autónomas con la transferencia de la sanidad tenemos distintos planes y modelos asistenciales pero bueno serían planes asistencial integrados entre atención primaria y atención hospitalaria equipos multidisciplinares en ambos niveles asistenciales nosotros tenemos dietistas tenemos técnicos especialistas en dietética tenemos enfermeras es fundamental la formación de los de los mil de atención primaria de las enfermeras yo creo que todo el mundo tiene que tener esta formación específica las historias clínicas electrónicas tienen que estar bien comunicadas creo que esto es importante para el registro de datos trabajo social también tiene un valor importante la valoración de la desnutrición bueno el contacto con centros deportivos de la zona está muy bien y ahora mismo pues el COVID nos impide igual tener este tipo de asistencia de programas pero creo que vosotros sobre todo que trabajáis en atención primaria el vínculo con el barrio el vínculo que puede hacer un paciente nosotros tenemos lo que es la receta deportiva en algunos centros sale del centro de salud con una receta que va a la farmacia y con otra receta que va a un centro polideportivo de su barrio porque hay conciertos que se han hecho a través de ayuntamientos creo que esto es importante gestionarlo ahora tenemos telemedicina con lo que podemos hacer consultas presenciales y consultas remotas entre profesionales para ese tipo de dudas o consultas o ajustes de tratamiento y también con los pacientes nosotros hemos realizado también videollamadas y creo que bueno todo esto va a tener un desarrollo exponencial en los próximos meses tenemos también en distintas comunidades la carpeta salud que también nosotros en Navarra queremos desarrollar para que el paciente reporte sus datos directamente en la carpeta salud y el facultativo o el profesional sanitario pueda mirar en esa carpeta salud y bueno de forma asíncrona sin que el paciente esté conectado pueden mirar sus registros de peso de glucemia bueno todo lo que le solicitemos al paciente se deben fomentar también las escuelas de pacientes el papel del paciente activo y todo esto gran parte de esto deberá estar registrado en indicadores de gestión en relación al plan de abordaje y de acción el plan dietético no me quiero parar mucho ya hemos comentado anteriormente fundamental cubrir los requerimientos nutricionales y hay nutrientes que debemos tener más vigilancia bueno podemos calcular los requerimientos y tener en cuenta que si hay que aumentar peso debiéramos aportar 35 kilocalorías por kilo que no debemos poner dietas por debajo de 1500 kilocalorías porque no conseguiríamos cubrir los requerimientos de micronutrientes en relación a la diabetes sabéis que hay recomendaciones más o menos específicas para esta patología y que el plan del plato digamos que esta sirve para explicar a un paciente cómo tiene que hacer el reparto en las ingestas principales dentro de un patrón mediterráneo sí que me gustaría insistir un poquito en el tema de las proteínas que en este consenso en relación a los requerimientos que tienen los adultos mayores son por encima de los requerimientos de la población general por tanto en una enfermedad aguda o crónica nos vamos a 1.2 1.5 y en una enfermedad severa a 2 gramos proteína kilo día esto es complicado de conseguir solo con alimentación casera y más porque en esta edad las proteínas o los segundos platos siempre causan cierto rechazo bien por la masticación por la digestión y en esta gráfica veis que es importante también la distribución por igual a lo largo del día para una buena síntesis muscular con lo cual de aquí lo del método del plato para poderlo explicar en relación al calcio otro nutriente que es importante revisar la ingesta que hacen los adultos mayores distintas consideraciones que hay que tener en cuenta y bueno también cuando se hace una defensa digamos de que los lácteos son los alimentos que más calcio tienen sí que es cierto que hay alimentos vegetales que tienen aporte en calcio pero fijaros que en esto que están las raciones equivalentes bueno pues 16 raciones de espinacas corresponderían a una ración de leche con lo cual hay que considerar las riquezas de calcio y cómo lo vamos a traducir en ingestas que a veces es imposible es prácticamente muy difícil y en relación a la vitamina D también un nutriente esencial no sólo para el hueso que eso lo tenemos todos claro pero también para la función muscular hay una patología que es la miopatía osteomalácica y por eso es importante tener los niveles de vitamina D y ver si la ingesta es suficiente o hay que suplementar afortunados los que vivís en Canarias que tenéis una exposición solar muy envidiable para los que vivimos en la otra punta de España pero en nuestra zona la suplementación de vitamina D es muy frecuente y necesaria y bueno todos sabéis también los niveles que tenemos que conseguir y bueno pues conseguir estos niveles de vitamina D a base de la dieta bueno pues es complicado ¿no? ahí sí que hay alimentos ricos en vitamina D pero bueno que si hay déficit hay que suplementar y otro punto importante y no me voy a parar más que veáis la diapositiva que la diabetes puede afectar a distintos puntos a nivel intestinal y que el paciente con diabetes puede tener síntomas gastrointestinales que hagan que también sea un motivo de derivación al especialista pues porque puede haber gastroparesia puede haber otros trastornos de la motilidad trastornos de la permeabilidad de la microbiota en fin que esto también está detrás de la diabetes en relación al deporte algo ya os he comentado fundamental la receta deportiva mandar a pasear un paciente ahora mismo no tiene ningún sentido ¿no? no estaríamos haciendo una buena prescripción hay que hacer una prescripción con frecuencia con intensidad con el tipo de ejercicio y el tiempo de duración os he explicado Lourdes una herramienta esta es la que se diseñó por compañeros que trabajan en el complejo hospitalario el Bibifrail si no la conocéis os aconsejo que entréis y veréis que con sencillas pruebas de nivel de base se establecen distintos planes de ejercicio y este es el plan que tienen en un centro de salud de Navarra que es bueno lo que os comentaba de que se le da una receta y con esa receta van a un polideportivo de su zona y les van a hacer un plan de ejercicio supervisado y de acuerdo con las indicaciones del equipo sanitario del centro de salud desde esa misma zona y en relación al control remoto que nos ha impuesto COVID surge esta herramienta la RMAP que es una herramienta para la valoración remota de los dos conceptos que tenemos que espero a partir de ahora llevar de la mano que es la sarcopenia y la desnutrición veis que bueno dentro de las patologías veis aquí que está el adulto mayor el frágil pacientes con diabetes pacientes con obesidad por tanto serían pacientes candidatos que se plantea que la escucha o sea puede ser por videoconferencia o por llamada telefónica y aquí veis los dos cribados que se han utilizado para la desnutrición el más y el SARP que ya lo hemos comentado durante todas las dos ponencias entonces con sencillas preguntas y es más si el paciente esto ya se lo hemos hecho en la consulta puede tener las planillas en su casa y cuando le llames puede haberlo contestado ya vale o sea que es muy sencillo y la llamada puede ser muy corta y nos puede servir tanto para el diagnóstico como para el seguimiento y esto es lo que nos plantea en función de los puntos del más y del SARP bueno pues repetir la evolución y a partir de un más de dos o de un SARP de cuatro el tratamiento y lo que hemos comentado ajustar la dieta con estos objetivos 25-35 kilocalorías kilo por día más de un gramo de proteína y ver si hay algún nutriente específico algún micronutriente que os he comentado puede estar involucrado en la función muscular HMB leucina vitamina D para aquellos que tengan sarcopenia en el caso de la paciente que nos comentaba Lourdes tenía un control glucémico excelente y yo creo que priorizaría una fórmula que tuviera este tipo de nutrientes a una fórmula con bueno pues más específica para diabetes que sí que se ha visto que son favorables en aquellos pacientes que tienen sobre todo un mal control glucémico pero yo creo que en este caso lo que más le va a limitar la capacidad de bueno la calidad de vida y la capacidad funcional es esa masa muscular que ha perdido con la pérdida de peso y en relación lo último ya el paciente activo destacar que estos son los dos cárteles que hemos hecho con las campañas de Sedreno 1 y de Sedreno 2 tenemos colgadas en el hospital y casi todos los días nos encontramos a alguien que está mirando el cártel porque su familiar está ingresado y ve que bien o ha perdido peso o ha perdido fuerza o ha perdido apetito tiene problemas para tragar y nadie le ha comentado que pueda tener desnutrición con lo cual a pesar de que yo os cuento que esto lo tenemos muy desarrollado y muy impuesto sigue bien esto tenemos que seguir transmitiendo a todos los profesionales sanitarios que además de la enfermedad por lo que uno ingresa que puede ser una neumonía o incluso puede ser un COVID si el paciente cumple los criterios que hemos comentado de desnutrición debe venir en la historia clínica y si cumple los criterios de sarcopenia también debe venir y esto es con lo que nosotros implicamos a los pacientes les damos este tarjetón lo que les indicamos para hacer durante la hospitalización y a la alta domiciliaria son indicaciones lo que os hemos comentado pues para que el paciente también se implique en su seguimiento y bueno también para pacientes y para profesionales estás en la web de Alianza Más Nutridos hay distintos cuadernos distintos documentos que podéis revisar y os animo en el tema de la desnutrición y en la web de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición hemos desarrollado un aula virtual para pacientes y veis que aquí hay dos capítulos uno de desnutrición relacionada con la enfermedad y otro de disfagia que están elaborados con materiales sencillos con vídeos bueno incluso tienen un examen al final para validar los conocimientos y yo creo que cada vez estas herramientas van a tener más utilidad y también el paciente nos va a reportar su frecuencia cardíaca que tiene en el teléfono su control de glucemia hay cuestionarios para que el paciente nos diga la actividad física que hace o si su dieta se adapta a un patrón mediterráneo todo esto es lo que viene desarrollado con las carpetas salud que yo creo que también es una buenísima herramienta para que todas las comunidades dispongan no solo para pedir cita para vacunarte de la gripe o para ver el informe que no te ha llegado a casa sino para que el paciente pueda dar sus datos y dejarlos registrados en esta herramienta y como conclusiones tener en cuenta que en el adulto mayor con diabetes debemos reenfocar el objetivo del clásico cardiovascular a detectar si el paciente tiene desnutrición y sarcopenia que es lo que le va a cortar la vida y lo que le va a limitar la funcionalidad y la calidad de vida que la desnutrición y la sarcopenia es más prevalente en pacientes con diabetes y así lo hemos visto en nuestro estudio y se vio también en el estudio y en predices que la desnutrición afecta al músculo y el músculo está relacionado con el control de glucémico que igual nos volvemos locos en ajustar la medicación de la diabetes ahora mismo que tenemos tantísimos fármacos y no estamos mejorando esa musculatura que tiene un papel fundamental en la modulación de la respuesta inmunológica por lo tanto también otro objetivo para mantener buena masa muscular que la desnutrición y la sarcopenia están relacionados con aumentos de estancias medias morbi-mortalidad costes y calidad de vida que la intervención nutricional con consejo dietético y con suplementación resulta ser coste eficiente y por tanto también es un punto importante hay que vigilar el aporte proteico y el reparto el déficit de vitamina D y un plan de ejercicio multicomponente aeróbico de fuerza de equilibrio y de flexibilidad en relación a la suplementación nutricional en un paciente con una enfermedad con un ingreso reciente con un estado de inflamación creo que debe ser hiperproteica hipercalórica y en estos casos de afectación de sarcopenia con nutrientes específicos para mejorar esa masa muscular los objetivos son difíciles de conseguir solo con alimentación casera y por supuesto con supervisión de la tolerancia y del cumplimiento y bueno pues hablando de adultos mayores ajustar los objetivos a la supervivencia estimada y dentro de planes integrales de atención y de cuidados y bueno pues el músculo o lo usamos o lo perdemos y sobre todo esto ya es para todos para los sanitarios y para los pacientes en este momento que nos toca vivir de pandemia también recordar que el músculo es importante como para mantener el sistema inmunológico y que la fuerza nos acompañe a todos en lo que nos toca en los próximos meses muchas gracias muchas gracias doctora Ana Zugasti desde luego con esta exposición nos has presentado un nuevo campo que hasta ahora vamos avanzando en la medicina y entonces hemos descubierto que el tejido adiposo es un tejido endocrino ahora vamos porque el tejido músculo esquelético también tiene sus implicaciones en el metabolismo como sigamos así todo va a ser metabólico bien muchas gracias a ambas y yo recuerdo a todo el mundo que tenéis una dirección de correo por si queréis enviar preguntas y dudas que hayan surgido el correo lo tenéis abajo en la pantalla de Instagram que preguntas arroba senfic.es yo quisiera trasladaros es curioso porque de las preguntas que han entrado muchas están relacionadas con la actividad física fíjate entonces una de ellas pregunta el doctor Rodrigo Cosme dice que en aquellos pacientes que no sean capaces de realizar actividad física ¿qué tratamiento o qué consejos le podemos dar para evitar esa sarcopenia y esa desnutrición ligada? va para ambas como vosotros veáis bueno no sé empiezo bueno asumo que los pacientes que no pueden hacer actividad física son pacientes que están muy graves encamados y en unidad de ictus en otros escenarios se está haciendo actividad física hay pacientes de UCI y podéis ver vídeos y podéis ver en ponencias de UCI que se hace ejercicio físico una cosa es que se haga un ejercicio físico asistido para que me entendáis o que el paciente en su domicilio tenga dificultad para moverse muchos pasos hay pedaliers para estar en el sofá hay cintas elásticas hay mancuernas pequeñitas con las que se puede hacer hay tobilleras o sea no creo que cero de ejercicio ahora mismo sea un porcentaje elevado de pacientes yo creo que tenemos que intentar bueno pues adaptar a la situación del paciente desde luego de poco ejercicio el músculo en la imagen ponía o lo usas o es atrofia y es súper exigente súper exigente fijaros que los deportistas de élite paran un mes de competir y tienen que hacer pretemporada porque pierden musculatura con lo cual en una persona un adulto mayor a más a más con lo cual puedes hacer dos sentadillas dos sentadillas puedo levantar medio kilo con una mancuerna dos veces hoy son dos dentro de dos semanas serán diez veces yo creo que ese es el adaptar la frecuencia y las repeticiones con un plan progresivo ¿no? de mejora perfecto yo pensaba bueno no podía ser ejercicio aeróbico pero como ha explicado Ana hay otro tipo de actividades ejercicio de fuerza si tenemos sí sí lo de mandar a pasear bueno yo creo que lo podemos mandar al siglo pasado ¿vale? hay que hay que buscar y la fuerza no solo son mancuernas ¿no? y no solo la imagen del gimnasta del gimnasio no no hay otros ejercicios de resistencia digamos que son más fáciles de adaptar muy bien hay otro grupo de preguntas las voy a unar porque han sido varias y están relacionadas con la la suplementación pero en aquellos pacientes que estén desnutridos o que estén anoréxicos ¿qué consideráis vosotras en cuanto a los complejos vitamínicos o la administración de alimentos funcionales? ¿qué cabida tienen en todo este paradigma de la desnutrición que estamos tratando y en el caso particular de la diabetes? ¿cuál es vuestra opinión? no sé si quieres Lourdes que me he adelantado antes bueno no lo sé en relación a los complejos vitamínicos pues depende si se puede si en el laboratorio de referencia se puede solicitar algunas analíticas de vitaminas o de oligoelementos y se encuentran déficit pues cualquier suplementación en este sentido estaría bien por supuesto y pero pero de forma general los polivitamínicos en una persona desnutrida pues no había que pensar en en el aporte calórico en el aporte proteico y en lo que hemos hecho en lo que hemos dicho o bien suplementando una alimentación oral si es posible o bien con suplementos no sé lo que opinan pero bueno yo creo que es importante dedicar un tiempo a hacer una encuesta dietética porque nos da muchísima información y a partir de una encuesta dietética nos va a delatar posibles déficits nutricionales si una persona no toma cinco piezas de fruta y verdura al día bueno pues probablemente no está cubriendo los requerimientos si una persona no come ración proteica y hay gente que no come cuando uno dice yo como lo habitual lo habitual de su casa pero hay que preguntar usted come ¿cuántos días a la semana come carne? ¿come frescao? ¿come legumbre? y puede haber distintos motivos para la exclusión de alimentos puede haber motivos económicos que también habrá que identificar y por eso decía lo de trabajo social puede haber motivos culturales de creencias no sé de redes sociales o bueno otro tipo de o por desconocimiento ¿no? entonces hay determinaciones como decía de la vitamina D que creo que hay que analizar y hay otros nutrientes que la encuesta dietética nos va a dar mucha información pero una cosa son los déficits nutricionales y otra cosa es el porcentaje de peso perdido la albúmina baja eso no se recupera con unas vitaminas eso necesita un tratamiento nutricional y necesita un aporte o sea probablemente sean complementarios y probablemente una persona con desnutrición haya vitaminas que no se estén cubriendo bien y que tengan que ir de la mano ¿no? y de alimentos funcionales pues el aceite de oliva virgen extra es un alimento funcional evidentemente y dentro del patrón mediterráneo pues probablemente tengamos otros nutrientes o otros alimentos que cubran ese papel pero bueno yo creo que hay que y las imagino ¿no? y de hacer eso son esas preguntas referente a eso justo que acabas de decir de como alimento funcional un alimento natural que es así como lo deberíamos de entender porque nuestra dieta mediterránea es la perfecta en ese sentido acaba de entrar justo en esta última y viene colación ¿qué pensáis de los nutracéuticos? es que estamos tocando las personas que tienen desnutrición ya sabéis que estamos totalmente bombardeados con informaciones que pueden resultar totalmente erróneas entonces en estos casos los nutracéuticos ¿cómo se encuadrarían en este paciente desnutrido? Bueno en este paciente desnutrido con sarcopenia porque es un matiz importante es lo que he comentado sí que hay nutrientes específicos relacionados con la síntesis muscular con el mantenimiento muscular y bueno en eso hay literatura y hay estudios realizados con este tipo de suplementos específicos o nutrientes que sí que nos van a favorecer la síntesis muscular con lo cual creo que también hay que tenerlo en cuenta y ponerlo en valor a la hora de decidir un tipo de suplemento o de otro pero si ponía el ejemplo del aceite de oliva virgen estos nutrientes sin ejercicio que lo acompañen haríamos a medias quedaría un poco cojo el tratamiento tenemos que alimentar bien el músculo y que funcione y que recupere esa fuerza muy bien y ya por último qué pensáis de la colaboración en enfermería que tenemos precisamente en todo este abordaje yo no sé Lourdes si en este caso que tú has presentado de Cecilia la enfermera también se implicaba en realizar todo este abordaje consideras que es importante que estos enfermeros de familia los nuevos especialistas nuestros compañeros se impliquen también en este tema y tú Ana a nivel hospitalario cómo participa la enfermería es un punto también importante en la atención a estos pacientes hombre yo para mí parece fundamental la colaboración con la enfermería o sea la implicación de enfermería en este tema yo creo que Ana en su en una hizo montró una diapositiva en donde habían actividades claramente médicas y otras en las que eran más factibles que fueran realizadas por enfermería otra cosa es que todos los enfermeros pues se impliquen en ello deberíamos intentar que si lo hagan y yo por ejemplo que soy vamos una de las cosas importantes que me parece es pesar a los pacientes pues yo no digo que los tenga que pesar yo los puede pesar también enfermería por supuesto eso es una tarea de enfermería solo que si enfermería no lo hace por algún motivo pues también es mi trabajo también eso lo tendríamos que pactar lo tendríamos que arreglar entre nosotros lo mismo que pasar una encuesta dietética o todos estos temas de los que he hablado solo puede hacer perfectamente enfermería perfectamente yo vamos son procesos enfermeros y creo que eso depende un poco de comentarlo con las gerencias y revalorizar igual actividades hay veces que hay que darle un toque de un valor añadido a ese tipo de consulta nosotros vamos a abrir ahora una consulta de alta resolución de enfermería de nutrición bueno va a haber pacientes que con los cribados que habéis comentado en pacientes oncológicos lo importante evidentemente es el cribado pero si eso no se vincula a un tratamiento o una valoración rápida no tiene sentido un cribado sin un algoritmo detrás no tiene sentido entonces si el cribado lo hace la enfermera que está en la consulta de oncología en función de los resultados automáticamente lo va a derivar a esa consulta de enfermería que le va a hacer las pruebas complementarias y le va a hacer la composición corporal la dinamometría tendremos una analítica y eso nos permite a los médicos hacer una consulta no presencial para poder prescribir un tratamiento y posteriormente ya le citaríamos de manera presencial pero hemos acortado tiempos el paciente en la misma mañana se lleva bueno distintos procesos enfermeros hechos que dan valor a esa historia y que yo creo que la mayoría de las enfermeras deberían estar encantadas de tener esa función yo creo que es importante y hay que transmitirlo y probablemente haga falta reuniones como estas en las que también ellas participen porque probablemente tengan limitaciones que igual no conocemos o no lo sé pero que creo que es cuestión de organizar y las consultas no tienen por qué ser el mismo día o al mismo tiempo y creo que la posibilidad de que la enfermera tenga su actividad independiente abre muchas posibilidades evidentemente todos con planes integrados estructurados ¿no? Sí una de las cosas que me parece importante seguro que tú también porque es como trabaja es la protocolización de actividades es decir el trabajo conjunto sí pero sabiendo teniendo en cuenta algoritmos protocolos etcétera y que todo el mundo trabaje en el mismo sentido Nos hemos excedido un poquito en el tiempo es un tema tan apasionante que desde luego yo creo que a todos se nos va de forma muy rápida os quería agradecer a ambas vuestra entrega y vuestro trabajo desarrollado así como a SEMFIC y por supuesto a Abbott que ha permitido el que podamos desarrollar esta serie de webinars y yo desde mi posición animo encarecidamente a que podamos seguir manteniendo estas reuniones que nos permita poder sensibilizar a todos nuestros compañeros sanitarios y a todos nuestros legisladores para que nuestra población pueda beneficiarse de una buena atención muchas gracias a ambos Muchas gracias un placer Gracias Bien y con esto hemos terminado el último webinar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!